Samsung Galaxy Fold, la novedad de Samsung, la más revolucionaria, un teléfono que de verdad viene para cambiar un poco el concepto que tenemos actualmente de los smartphones y ayer hice el vídeo de las 5 cosas que me gustaron y las 5 que no del Samsung Galaxy S10 y dije que hoy iba a subir el del Galaxy Fold porque no quería tampoco juntarlo todo en el mismo vídeo que si hiciera demasiado largo entonces hoy os voy a contar las 5 cosas que me han gustado y las 5 que no del nuevo Samsung Galaxy Fold Aviso para fanboys, los puntos tanto positivos como negativos destacados en este vídeo son solo mi opinión usando un poco la lógica se observa claramente que no es necesario probar el terminal para saber si estos aspectos te gustan o no si eres de los que no les gusta leer o escuchar ninguna crítica sobre su teléfono preferido quizás este no sea tu vídeo para el resto, disfrutad Primera cosa que sí me gustó de este Samsung Galaxy Fold, lo dije ayer prácticamente en el vídeo del S10 y es que en este caso sí que estamos ante una revolución de teléfono, no una evolución y lo explico brevemente, simplemente decir que creo que ahora Samsung sí que ha dado un golpe sobre la mesa y ahora sí que ha hecho y ha presentado algo diferente, algo revolucionario, algo que nos llame mucho la atención a todos los medios y a todas las personas en general porque hasta ahora los teléfonos ya están un poco estancados, ya no nos sorprendía nada, ¿verdad? ya todo era, bueno, el sensor de huellas bajo la pantalla, bueno, una cámara de más megapíxeles o en vez de dos, tres cámaras o una pantalla que es un poco mejor que la anterior un procesador que es un poco mejor que la anterior pero nada revolucionario, nada que tú digas, bueno, nuevo concepto, qué cambio, ¿no? como cuando llegaron, por ejemplo, las pantallas táctiles, la evolución de los teléfonos desde el Galaxy S hasta el Galaxy S6 o S7 el cambio fue muy grande, ¿no? las pantallas curvas, la sensibilidad que tenía la pantalla como cada año el sistema iba más fluido y se hacía cada vez más práctico pero ya llegó un momento, o sea, el sensor de pantalla, las cámaras brutales ya las cámaras no eran una cámara para hacer una fotillo de vez en cuando sino que sustituían a las cámaras digitales, ¿no? o sea, la evolución ha sido considerable pero ya llegó un momento en que sí, un poquito mejor que el año pasado sí, un poquito mejor que el año pasado pero el cambio no era brutal el Galaxy 4 sí que ha dicho, bah, aquí te presento un teléfono que no tiene nada que ver con lo que conoces hasta ahora es un teléfono que puedes ver de frente y es un teléfono de 4,6 pulgadas y que cuando lo despliega se convierte en uno de 7,3 un pedazo de tablet que nos permite disfrutar de contenido multimedia de ver los Google Maps de cualquier aplicación de abrir varias aplicaciones simultáneamente entonces, bueno, esto sí que es una revolución entonces me ha gustado que Samsung haya apostado por esto muchos dirán, no, Rubén, pero ZTE ya hizo el año pasado el ZTE Axon este que era el que se doblaba no tiene nada que ver, ¿vale? no tiene nada que ver el ZTE Axon no eran más que dos teléfonos unidos por una bisagra no era una pantalla flexible eran dos pantallas que se unían para formar una pero se notaba el corte en medio, la bisagra incluso tenía la forma de dos teléfonos no tenía forma de un teléfono único o sea, se veía perfectamente que eran dos teléfonos unidos por una bisagra entonces no tenía ningún sentido ni parecía bonito ni nada de nada Samsung se ha creado un teléfono con pantalla flexible y yo creo que aquí ha dado un golpe sobre la mesa es verdad que Xiaomi ya está trabajando también en algo parecido pero Samsung ya ha sacado al mercado ya está a la venta, bueno, está en reserva pero se va a poder comprar este año el Galaxy Fold así que me ha gustado mucho esta idea revolucionaria por fin en una presentación de smartphones nos dan algo nuevo algo a lo que no estamos acostumbrados segunda cosa que me ha encantado es que la pantalla flexible la pantalla plegable de este Galaxy Fold es brutal estamos ante una pantalla Dynamic AMOLED igual que el Galaxy S10, ¿vale? es una pantalla que nos va a ofrecer la mejor calidad de colores la mejor nitidez, el mayor nivel de contraste o sea, las pantallas de Samsung actualmente son las mejores de hecho, la mayoría de marcas potentes están utilizando las pantallas de Samsung ya Xiaomi utiliza las pantallas de Samsung Apple utiliza las pantallas de Samsung porque son las mejores, básicamente, ¿no? entonces, la fidelidad de colores dicen que en este caso es la mayor la Dynamic AMOLED es mejor una mejora sobre la Super AMOLED y dicen que es incluso más precisa en colores que cualquier otra pantalla del mercado actual así que me parece una pasada que aún siendo flexible aún siendo plegable y todo este rollo que sigue siendo una pantalla tan brutal con una resolución Quad HD Plus y ya os digo cuando lo pliega ni siquiera se nota el corte o sea, eso es lo que me parece más sorprendente el teléfono se cierra completamente y se vuelve a abrir y tú no notas esa separación entre las dos partes o sea, se ve como una única tablet y entonces es sorprendente me parece un trabajo de ingeniería brutal y de I más D así que es algo a tener en cuenta yo lo valoro y es un punto que me ha gustado mucho la tercera cosa que sí me ha gustado de este Galaxy Fold es las especificaciones técnicas porque muchos dirán bueno, Ren pero sí, no es un teléfono con la pantalla plegable y tal pero ¿qué tal de especificaciones? bueno, pues tiene las mismas especificaciones que el Galaxy S10 ¿vale? o sea, tiene el procesador Snapdragon 855 12 GB de RAM tiene... no sé si el almacenamiento eran 512 GB no estoy seguro pero vamos es una burrada tiene el rendimiento prácticamente del S10 y aparte la misma cámara que el Galaxy S10 también tiene la triple cámara con el zoom con el angular y el gran angular o sea, es brutal así que estamos ante un teléfono que no solo es súper novedoso en cuanto a diseño y demás sino que también tiene unas especificaciones brutales estamos ante un teléfono como el S10 de potente y de especificaciones de cámara y tal cuarta cosa que me ha gustado mucho del Galaxy Fold es cómo han resuelto el tema de la batería el tema de la batería es delicado porque ¿cómo hacías? para que una pantalla que se dobla las pantallas se doblan ya existen las pantallas flexibles pero las baterías de momento no en un futuro dicen que las baterías de grafeno sí que van a permitir doblarse y todo eso pero actualmente las baterías de ion litio no se doblan por lo menos las de producción las de mercado no sé si hay prototipos por ahí que lo hagan pero de momento no lo hacen entonces ¿qué ocurre? que ¿cómo haces? ¿qué haces? ¿pones solo una batería? pues no Samsung lo que ha hecho es poner dos baterías en cada uno de los laterales de la bisagra que se pliega hay una batería distinta que se suman entre sí para funcionar como una sola también me parece un tema de ingeniería y una forma de resolver el problema muy chula me parece brutal entonces estamos ante un teléfono que tiene una batería de 4500 mAh un pedazo de batería para alimentar además ese pedazo de pantalla así que me ha gustado que Samsung haya resuelto de esta forma no creo que sea nada fácil el tema de unir las dos baterías que funcione eso bien que se pliegue y todo ese rollo así que es otra cosa que me ha gustado mucho de Galaxy Fold batería enorme de 4500 mAh y la quinta cosa que sí me ha gustado del Galaxy Fold es como han resuelto el tema de la bisagra como os he dicho antes por ejemplo el ZTE Axon este que se doblaba tenía el problema de que se veía claramente que era una bisagra o sea que eran dos teléfonos unidos en el caso del Galaxy Fold lo han resuelto de otra forma diferente y han conseguido por ejemplo que la bisagra quede oculta a pesar de que dicen que tiene una tecnología de engranaje brutal para que resista cientos de miles de veces el plegado sin que se estropee esa bisagra aparte de eso han hecho que no se vea que quede oculta y que quede un diseño bonito entonces tú ves que cuando el teléfono se despliega el lateral del teléfono queda muy bonito con el logotipo de Samsung y tal está muy bien implementado creo yo el tema de la bisagra no me gusta que sea tan gordo pero bueno eso es inevitable actualmente ¿vale? no hay tecnología suficiente me imagino para hacer ese teléfono tan tan fino como para que cuando se despliegue siga siendo o sea que cuando se despliegue siga siendo finito pero bueno la forma en la que han resuelto el tema de la bisagra y tal me parece también una burrada o sea hay que valorar esto a nivel técnico a nivel de ingeniería ¿vale? y yo creo que es a valorar o sea son cosas que tú lo ves ahí y te puede gustar más o te puede gustar menos pero es verdad que el nivel de ingeniería y el desarrollo que hay ahí es brutal así que me ha gustado mucho como han resuelto el tema de la bisagra y como se ve vale y ahora vamos con las 5 cosas que no me han gustado de este Galaxy Fold la primera sin duda el precio voy a empezar por lo más obvio porque es una locura el precio de este Galaxy Fold el teléfono más caro de la historia desde hace no sé cuántos años más de 10 años creo o más que no había un teléfono tan caro el Galaxy Fold cuesta 1900 y pico dólares al cambio si eran unos 1800 euros pero seguro que luego con impuestos y tal 1900 euros 1800-1900 euros es una locura ¿vale? sí, el precio es descabellado pero claro aquí estamos apostando por un concepto nuevo estamos apostando por una tecnología nueva la producción masiva seguramente de ese tipo de dispositivos todavía no está tan extendida como el del resto de dispositivos acordaos que cuando empezaron a poner también los teléfonos con la pantalla curva por ejemplo los teléfonos Edge eran más caros que la versión flat siempre eran 100-200 euros más caros ahora ya da igual ahora ya todos los book insignia de Samsung son pantalla curva y el precio no se ve afectado cuesta lo mismo que costaría cualquier book insignia pero los Edge el primer Note Edge era bastante más caro también no me acuerdo cuánto costaba pero se notaba una diferencia considerable de unos 100-200 dólares más que otros en este caso la pantalla flexible es todavía un paso más allá es todavía una tecnología más sofisticada y ya no es solo la pantalla porque lo otro era solo el cristal pero ahora es la pantalla flexible la batería que va unida con dos distintos el engranaje que une las bisagras etcétera entonces hay mucha tecnología detrás de todo esto nueva que todavía no está preparada para producción masiva y por tanto encarece el precio del terminal no lo quiero justificar a mí me parece un precio descabellado por supuesto pero digo que puede llegar a ser comprensible que tenga este precio obviamente no es un teléfono para todos los públicos todavía el tema de los teléfonos plegables está en pleno desarrollo está empezando este año a llegar a los usuarios por tanto quizás dentro de 3 de 5 años encontremos que todos los buques en cine de Samsung son plegables o de incluso de otras marcas también pero actualmente como es una tecnología tan novedosa pues hay que pagarla y es muy caro por tanto no me ha gustado aunque entiendo que tenga un precio alto no me ha gustado obviamente segunda cosa que no me ha gustado del Galaxy Fold es la pantalla frontal cuando el teléfono está desplegado está muy chulo es una pantalla enorme incluso el borde está bastante apurado pero cuando lo pliegas y se queda pequeñito te queda una pantalla de 4,6 pulgadas en el frontal que ya no es Dynamic AMOLED sino que es Super AMOLED que tampoco está mal eso no me parece tan mal pero es una pantalla de 4,6 pulgadas es muy pequeñita y aparte tiene unos marcos enormes por arriba y por abajo no sé por qué tiene que tener una explicación seguro pero no sé todavía por qué y entonces tiene un marco muy grande arriba y abajo da la sensación de que vale es algo súper novedoso porque cuando lo abres guau que locura pero sin embargo cuando lo ves cerrado da la sensación de un teléfono un poco antiguo de estos de concha antiguo porque 4,6 pulgadas resolución además HD Plus nada más ni siquiera es Full HD 4,6 pulgadas a mí me gustaría por ejemplo que el frontal fuera como el Galaxy S10 imaginaos tenemos 6,1 pulgadas de diagonal y que luego cuando lo abras pum tienes yo que sé 12 pulgadas de tablet una pedazo de tablet pero claro la tecnología por algún motivo está claro que limita eso porque si no Samsung hubiera hecho esto estoy seguro así que por algún motivo pues tenemos una pantalla frontal muy pequeñita con resolución solo HD Plus igual es también para ahorrar batería no lo sé no lo sé pero no mola es verdad que el Galaxy Fold yo creo que está pensado para bueno la pantalla pequeñita pues para contestar una llamada rápido para contestar un WhatsApp rápido pero cuando vas a trabajar realmente con el teléfono y te sientas para ver algo para visitar redes sociales para lo que sea vas a abrirlo y entonces vas a disfrutar de la pantalla con HD Plus pero pues no sé cuando está cerrado es como no sé la sensación del teléfono cerrado no me parece tan novedosa no me parece tan revolucionario ni tan bonito tiene unos marcos muy grandes y tal y no me ha gustado tercera cosa que no me ha gustado del Galaxy Fold es el notch que le han puesto cuando abren la pantalla obviamente para poder utilizar la cámara frontal cuando abres el teléfono tienes aquí arriba algunos sensores y también la cámara frontal está muy bien que tengo una cámara además que son de 10 megapíxeles que tiene bastante buena calidad parece y tal pero hace un notch muy grande en la esquina además no está centrado obviamente porque en el centro se pliega así que está en uno de los laterales del teléfono y no me gusta del todo como queda no me parece mal pero tampoco me gusta del todo me gustaría que lo hubieran resuelto de otra manera y la verdad es que estéticamente me gustaría que fuera todo pantalla que no se viera esa esquinita ahí para la cámara y tal así que no me ha gustado el notch que tiene entre comillas en el lateral derecho el Galaxy Fold cuarta cosa que no me ha gustado del Galaxy Fold es una cosa que mucha gente no se ha fijado que no se ha dicho en muchos medios y es que no cuenta con Jack 3.5mm y mucha gente dirá bueno Rubén pero eso ya ya se está extendiendo porque hay muchas marcas que ya no ponen el Jack 3.5mm sí hay muchas marcas que lo están quitando es cierto que cada vez más utilizamos el adaptador USB-C a Jack o auriculares inalámbricos cada vez se extienden más los auriculares inalámbricos pero no siempre puedes o no siempre quieres utilizar auriculares inalámbricos a mí a veces cuando me voy de viaje y me gusta utilizarlos con cable porque no tengo que estar pendiente de la batería de que se me acabe la batería no sé si voy a hacer un viaje largo en vez de estar pendiente de si se me queda o no sin batería le pongo el cable y ya está pues si no tienes Jack 3.5mm ya tienes que estar buscando un adaptador de USB-C ahora no lo encuentras porque lo has dejado no sé dónde o se lo has dejado puesto a otros auriculares que tenías por casa lo que sea sigue me pareciéndome un problema no tener el Jack a día de hoy a lo mejor en un futuro eso ya está más que resuelto pero actualmente yo creo que no está de más tener el Jack así que un detallito es una chorrita pero bueno un detallito que no me ha gustado es eso que no tenga el Jack 3.5mm y la quinta y última cosa que no me ha gustado de este Galaxy Fold es básicamente que se ve se ve que es un prototipo de smartphone se nota que no está del todo acabado se nota que le queda evolucionar que no pasa nada que se entiende que por algún lado hay que empezar hay que empezar por esto para poder llegar luego a lo que tenemos también hubo que empezar por un Galaxy S para llegar al Galaxy S10 actual pues lo mismo hay que empezar por un Galaxy Fold para llegar a un Galaxy Fold 5 o Galaxy Fold 10 que sean una pasada pero claro se nota todavía que está verde se nota que la interfaz no está tan pulida se nota que todavía hay cosas que que chirrean un poco que cuando tú lo ves dices vale está bien pero se nota que están tratando de optimizar el sistema para que cuadre con ese tipo de funcionamiento porque claro cambia el concepto de teléfono y cambia la forma en la que funciona ahora tienes la aplicación aquí y cuando abras pum automáticamente esa aplicación tiene que pasar a la pantalla de atrás a la plegable a la flexible poner esa pantalla completa completarla entera sacarle partido a los juegos que ocupen toda la pantalla etcétera y se nota que todavía está verde y además sobre todo como os digo en el frontal ese frontal con unos marcos enormes y todo yo estoy seguro de que no es una decisión que han tomado Samsung en plan no vamos a poner una pantalla frontal de 4,6 pulgadas con unos marcos así de gordos por arriba y por abajo estoy seguro de que esa no ha sido una decisión que ellos han hecho queriendo les hubiera gustado seguramente que fuera pura de alborde y tal pero técnicamente por algún motivo no será posible así que bueno se ve que es prototipo que le queda por evolucionar que estoy seguro que en un futuro lo mejorarán muchísimo que será más finito en vez de tan grueso cuando lo pliegas sigue siendo un teléfono muy grueso estoy seguro que con el tiempo conseguirán hacerlo más fino que sea más pantalla en el frontal que no tenga el notch en el lateral y un montón de cosas de ese estilo seguro que irán mejorando pero actualmente se ve que es prototipo y eso es una de las cosas que no me ha gustado que estás pagando 2.000 dólares por un teléfono que se nota que le queda mucho que está verde así que nada estas son las 5 cosas que a mi me han gustado y las 5 que no del Galaxy Fold dime cuáles son las cosas que te han gustado o no te han gustado a ti por favor como siempre digo con respeto y nada espero que el vídeo os haya gustado que os haya ayudado a conocer un poquito más el nuevo concepto de teléfono de Samsung me parece una revolución a mi me ha gustado y espero que sigan progresando este tipo de teléfonos para que en un futuro todos tengamos un teléfono flexible así que nada este ha sido el vídeo de hoy un saludo a todos y hasta la próxima